Nos venimos a Murcia hartos de impotentes, hartos e impotentes es como se sienten los comerciantes del murciano barrio de Santa Eulalia ante una oleada de robos cometidos en sus establecimientos. Robos que son más numerosos estos meses de verano. Solo en la última semana, al menos tres de estos locales han recibido la violenta visita de los delincuentes. El modus operandi se repite, fracturan los cristales con adoquines u objetos contundentes que encuentran en la vía pública, acceden al interior y se llevan lo primero que pillan. Han roto las ventanas y han ingresado, pero bueno, estamos bastante alerta porque no hay nadie en el barrio y bueno, no es seguro. Al menos tres robos en menos de una semana es el siniestro saldo que contabilizan los comerciantes del barrio de Santa Eulalia. En este caso le tocó el turno a este restaurante, pero el ladrón se fue de manos vacías porque no pudo franquear este cristal de seguridad. Yo creo que fue con un pie de sombrilla, un pie de eso, de piedra o lo que sea, y dándole golpes, pues bueno, se ve entre eso que no pudieron romperlo y la alarma que saltaría, la alarma luminosa y tal, pues no le dio tiempo a seguir rompiendo y se fueron. Pero bueno, el daño está hecho. Los vecinos de este castizo barrio aseguran que ya no saben qué hacer para detener este preocupante incremento de la inseguridad en sus calles. Ha habido asociación de vecinos, de comerciantes, para que pongan un poco de policía. Y tú no ves aquí ni un policía ni nada. Y por la tarde si te da una vuelta, bueno, ves cada ficha. Es que yo a trabajar no vengo tranquila. Hoy le tuve que pedir a mi pareja que me acompañara a abrir porque ayer fui amenazada, me han empujado. Siempre está rondando por el barrio, le exige a los clientes que le den dinero. Por eso reclaman la instalación de cámaras de videovigilancia y una mayor presencia policial que disuada a estos delincuentes acuciados por la droga.